Ay, quiéreme de poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, fin que no te gustó, dame la mirada y luego fue que me lejana Y sin querer, bústame y déjame Ya no me espero, no me hables de sangre y ahógame Amárrame Amárrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has dado Amármame 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 Ay, fin que no te gustó, dame la mirada y luego fue que me lejana Ya no te gustó, dame la mirada y luego fue que me lejana Amármame 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!